Mañana me van a retocar la raíz Y estoy feliz Oye amiga, ¿quién te retocará la raíz? Una chica que se llama No me acuerdo como se llama Es que la tengo en Whatsapp Quisiera que Ana, me puse mi rubio Pero para subirlo, pero como que no tengo confianza a nadie Para un rubio Ay amiga, ¿y qué tal si yo te... O sea, a mí no me hace para los trabajos Pero si te hace a ti y te quemas sin querer el cabello Y vas a odiarme toda tu vida A menos que lo que Molly no quiera es pasarte el contacto Porque ella es la única que quiere que le pinte el cabello Ay esta puta... Si es lo que quieres lo puedes decir, no pasa nada La Molly es muy así, es muy envidiosa Cuando encuentra a uno de los bombantes Se llama pero estilista, así la tengo Te va a pasar el contacto de una chava De esas que necesitan modelos porque está prendiendo Así es ¿Te acuerdas Molly cuando nos pintamos el cabello? Ya sabes con quién, que tú, Luciana y yo Y que según yo me lo quería hacer este platinado Parecía un pinche gato de esos que tienen manchas negras Así me dejaron bien culero el cabello Y a Molly también le dejaron bien podrido Parecía que traía una guacareada encima Ah, es que cuando le hicieron como el baladash, ese raro Ah, me hicieron así, el balayash en el fleco Que según yo me sentía El barayés Yo te conocí cuando tenías eso, ¿no? Sí En vez de balayash era el barayés El barayés, sí, no mames Estaba bien culero Estaba culerísimo, sí, es cierto No mames Creo que sí tengo fotos A los tres nos los dejó bien culeros De hecho, tengo un video de Molly Con la canción de GTA Con ese balayash Oye, perra, ¿y por qué no me dijiste que estaba feo? Oye, amiga, ¿por qué? O sea, culera Amiga, lo primero que te voy a decir Cuando te conozca por primera vez No va a ser un Está bien culero tu cabello Pues no mames, ¿no? Bueno, eso sí Amiga, pero me hubieras dicho Oye, ¿dónde te hiciste eso? Y me hubieras preguntado Oye, amiga, ¿tú crees que este color me queda? Ya te hubiera dicho No, amiga Yo siento que deberías hacerte algo como raparte Ahorita les voy a enseñar mi balayash Enséñalo, enséñalo Solo tengo una foto Pero tiene filtrito Así que no se ve tan cool A ver, muestranme Tenía corte de lesbiana Tiene unos filtros así Amiga, te parecía Rivers Ahí, el pelo de la Rivers ¿Estás diciendo que Rivers tiene el cabello culero? Pero mira, es que literal Es como el de mi entero crecido Es Rivers A ver, es que te lo ponen otra vez Para verlo yo Mira, es que la boca es contra las dos Rivers en testosterona Y literal Rivers con testosterona Oigan, les quiero enseñar una foto A ver, dicen Les voy a dar contexto Yo tenía 16 años Y apenas estaba yendo a mis primeras fiestas Y eran las fiestas así de Emos, Darketo y su puta madre El punto es que yo En padre Me quería hacer un fleco Para verme en onda Y yo misma vi un tutorial Para cortarme el fleco Y me lo trasquilé bien padre Y ese día me puse a llorar horrible No mames, ni vean qué culero me veo Miren la fiesta con el que fui Toda alternativo No mames, no mames, ni vean qué culero me veo No mames, no mames, este corte se parece el del hijo de Chucky Les enseño una foto de yo con mi primer novio A ver, a ver, a ver Miren ¿Este no era tu novio? No, qué verga, ese iba a ser mi novio No mames La verga, la foto está culerísima Vean, vean esa foto Miren, mi primer novio era este Era yo con él No mames No mames, imagínate Amiga, qué chiquito Amiga, siempre me vine mucho menor de lo que era Amiga, pareciera de 12 años y tu novio vivía de 19 ¿Tenías los ojos delineados o por qué? Sí, yo me hice mi delineado de emo, amigas Les voy a enseñar Amigos A ver, a ver Miren, miren Vean esto Aquí yo me sentía muy alternativa Y yo aquí tenía 16 también Y me iba a hacer mis sesiones de fotos A ver Y cómo me fui Al monte Al monte, sí Ah, no, a mi vieja Sí, esa amiga, amiga Ya, ya, ya A ver Este fue el día donde dice ella que fue al monte con un nombre Ahí está A la verga Amiga El que el hombre le prometió fotos, se la metió y le sacó esa mierda Le dijo que le iba a hacer famosa No, aparte mi amiga No, iba con una amiga Mi amiga, la que según me La que según ella Era fotógrafa Me dice Espérame, déjame, busco el ángulo atrás de la De esta cate Pero es hierba mala O sea, que verga En qué momento pensaba que te ibas a ver Está como mirada con perros ¿Dónde verga fue esa foto? En el monte de arriba de casa de Pili A la verga Amiga, de casualidad Tu amiga no era hija del fotógrafo que me tomó la de mis 15 Mira esta Mira esta Muy estética Con las construcciones humildes A la vida No mames No muestres ¿Qué titulo le ponen a esa foto, por favor? Con las fotos bien humildes para que vean que no vivía en una zona bien padre yo ¿Literal? ¿Qué te supone que estabas haciendo en esa foto? Se llama dramatismo Pues es dramatismo Era tránsula, amiga En esa foto te pones a Miguel, el de Coco Oh, mames Y según ella y yo hacíamos nuestras sesiones de fotos Miren, aquí hay una Oye, Mati Esta foto Literal Tenía 15 años Yo iba a las convenciones de anime Y representa así Literal Era el chamaco pendejo que se ponía orejitas de Neko Kawaii Y que te decía Oni-chan Y que te daban este Así Cringe Abrazos gratis Abrazos gratis Sí, miren No Fue mi primer cosplay Con pinche peluca En ese tiempo ni vendían pelucas casi por internet Era muy difícil Y yo uso una puta peluca de carnaval Me veo de la verga Era de esos que te decían vaca Mira esa puta madre No No me voy a cagar No No me jodas Está bien de la verga No me jodas Tenía 15 años apenas Está culerísimo Te lo juro Está La más boca Para que vean que Todos tenemos un pasado cringe Ay, no manchen Les voy a enseñar una foto Miren Este día cumpleaños Ay Y yo Él fue Les digo que es Mi primer Era mi primer novio Kevin En mi cumpleaños me llevó A mi cuarto Una cartulina Y así Ay no Mi cuarto se ve súper humilde En donde yo dormía La humildad Gente Los cables Y la foto toda vieja La pared está sucia No, no está sucia Se supone que es un efecto De raspado Ajá, es un efecto Sí Me va a llevar tres skins Y él me regaló Él me regaló Ese globito de bobo de esponja Y me hizo esos Ese cartelote El globo está bien bonito Amiga Sí me gustó mucho Sí Amiga Qué bonito Sí, él fue el primero Pero amiga Está remachadito la pared Está remachadito los Como bailan zampitos Los clavos Como que hay unos parches No, es que en la parte de arriba Le ponían esos cables Así para que no se vieran No, pendeja Como abajo del TKM Hay como unos parches blancos No, mensa Es una Es una Un papel grande Que puso Es un papel grande Que él puso Es un papel enorme Son puntitos Es T.K.M Ah, los cuadritos blancos Que se ven Sí No, son post No, son postis Que le puso con cosas bonitas Así de Te quiero mucho Me gusta tu no sé qué Y cosas así Esos detallitos son preciosos Sí, amiga Fue mi relación de prepa Go, 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 go Gracias por ver el video.